Que te pedí Que te pedí Que pudieran tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Lo que yo puedo darte No me importa entregarme Así Sin condición Pero que te pedí Tú lo puedes Al mundo decir Que supieras Que no hay en la vida Otro amor Como mi amor Yo no sé Lo que me pasa a mí Pero tengo que decirte a ti Que mi vida Que mi vida sin tu vida No puede seguir Porque te quiero Porque te adoro Si supieras Si supieras lo que sufro yo Con las horas de mi soledad Si supieras lo que sufro cuando tú no estás Dime Dime mi vida Dime que no te vas 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 Anoche soñé que estábamos tú y yo en París En luna de miel era una parejita feliz Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien las palabras de amor que hay en esta canción Esperanza y mutil, flor de desconsuelo ¿Por qué me persigues en mi soledad? ¿Por qué no me dejas ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me metes con un desengaño? ¿Por qué no me hieres con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, hoy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo yo iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor, tan sincero mi vieja Ya tú ves la promesa que te hago ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? ¿Qué me importa? Pequebec 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 Gracias.